En la escuela Arturo Prat de Pichipeyuco, las autoridades conocieron directamente el programa de entrega gratuita de útiles escolares para todos los estudiantes municipales en Puerto Montt, como una manera de establecer bases comunes que faciliten el aprendizaje. Quienes se mostraron particularmente felices con el regalo de útiles fueron los alumnos del primer año. Plasticina, cuaderno, las escuciones que le ponen al cuaderno y lápiz que son chiquitos. Cosas para el colegio. ¿Y son lindas? Sí. ¿Y para qué las vas a ocupar? Para hacer cosas. ¿Cómo qué? Dibujar, colorear. Si bien el programa de útiles está destinado a todos los estudiantes del sistema municipal, es a los más pobres a quienes más se ayudan. Ha tenido un impacto tremendamente positivo porque el papito y la mamita ya no lloran al mes de marzo. Yo he visto gente que le corren lágrimas al decirnos que tienen tres o cuatro hijos en los colegios municipalizados. 60.000 pesos por cuatro son prácticamente 240.000 pesos que se ahorran. Hemos construido colegios, hemos construido gimnasios, reparando gimnasios. Y todo eso afecta obviamente e impacta positivamente en nuestros educandos y en la familia. En particular, el objetivo de la visita fue evaluar cómo operan los programas y fondos especiales, tanto para la educación inclusiva como en materia de incorporación de alumnos sin discriminaciones arbitrarias. De hecho, es bueno aclarar que la ley de inclusión no significa que los estudiantes puedan acudir al colegio sin cumplir con normas básicas de presentación, disciplina o comportamiento. La ley de inclusión escolar no cambia eso. Lo que sí cambia la ley de inclusión escolar es que los consejos escolares, es decir, la participación de los padres y apoderados, de los estudiantes, de los profesores, junto con los representantes de los sostenedores, en este caso, en el establecimiento que estamos aquí, el DAEM, la municipalidad, deben discutir y aprobar los cambios a los reglamentos. Es decir, lo que busca la ley de inclusión escolar en esta materia es que haya mayor compromiso de la comunidad. Esto no es una cuestión que a alguien se le ocurra en una oficina administrativa, sino que es algo que, si vamos a hacer un cambio, si vamos a cambiar el uniforme, si vamos a definir un cambio en el reglamento del establecimiento para mejorar la convivencia escolar, eso tiene que ser con participación de toda la comunidad. En la ocasión pudieron conocer, además, los arreglos efectuados durante el verano para que este año escolar se desarrolle en condiciones de comodidad y alegría. Respecto a este primer día de clases en Portumont, se desarrolló con normalidad y sin los grandes atochamientos previstos por las autoridades.